Domingo, hoy estamos listos de la orden, pues traemos tres regalos, tres regalos que pertenecen a Zapatería Urbina. Vamos a empezar a sacar, primero, son dos pares de sandalias y un par de tenis a elegir. Entonces, nos vamos a ir primero con diez papelitos y el onceavo será el ganador por un par de sandalias. Otros diez papelitos y el onceavo el ganador del par de sandalias. Y por último, será el par de tenis a elegir. Muchísimas gracias a Zapatería Urbina. O sea, no tenemos nada, ningún comunicado, ni nada de nada. Así es de que, bueno, si vamos directamente, ya se está conectando la gente, excelente. Nos iremos directamente al sorteo. Qué buena que están por acá conectándose todos en este sorteo de Zapatería Urbina. Muchísimas gracias a todos los que están por acá. Recuerden que va a estar Santo Domingo. No es solo de la colonia Santo Domingo, sino de muchas colonias de todo Coyoacán y, de hecho, de otras alcaldías aledañas. Bueno, vamos a ir recio. Nos vamos a ir con todo directamente al sorteo. Nos vamos a ir por diez papelitos y el onceavo será el ganador. Y vienen los primeros papelitos y el primer papelito pertenece a... Se venían dos, échamelo todos. No pasa nada. El primero que queda afuera pertenece a Lupita Zúñiga. Queda afuera. Nos vamos con él. Nos vamos con el segundo papelito. Hasta por acá, Angélica Martínez, de Postre de las Chocos, también Calixto García Sofía. Ahí está el segundo papelito que queda afuera y pertenece a Mariana Gutiérrez Magdaleno. Queda afuera. Nos vamos a ir por unas sandalias. Este es el primer par de sandalias. A ver, esa por acá es el Calixto. Dice, suerte a todos. Se ve que ahora sí que se animaron muchos, que siga creciendo el grupo y notan tener clases. Así es, se animó mucho la gente. Ese es el tercer papel que queda afuera y pertenece a Miguel MH. Queda afuera. Nos vamos con el cuarto papelito que también quedará afuera. Esto es por un par de sandalias. Cortesía de esa batería urbina. Ahí está el cuarto papelito. Y el cuarto papelito pertenece a Laura Prado. Queda afuera. Nos vamos con el quinto papelito que también quedará afuera. Hoy andamos estrenando producción. Ahí viene el quinto papelito. Y el quinto papelito pertenece a Adriane Cruz. CRZ queda afuera. Ya están los primeros cinco papelitos que quedan afuera. Nos vamos con otros cinco. Y el onceavo será el ganador. Aquí está el sexto papelito. Y el sexto pertenece a Beto Roma. Queda afuera. Nos vamos con el séptimo papelito. El séptimo papelito pertenece a Erika Sánchez. Queda afuera. Nos vamos con el octavo papelito que también quedará afuera. Muchísimas gracias a Patería Urbina por estos tres súper regalos. Y el octavo papelito pertenece a Fernanda Santiago. Queda afuera. Nos vamos con el noveno papelito. Y el noveno papelito pertenece a... Ahí está el noveno. Pertenece a Beatriz Sobri. Ahí queda afuera. Nos vamos con el último papelito que quedará afuera. Es el décimo. Y es por unas sandalias. Por un par de sandalias. Cortesía de Zapatería Urbina. Ahí está el último papelito que queda afuera. Y pertenece a Dulce González CMUJGM. Queda afuera. Y ahora sí nos vamos con el primer papelito ganador. Este primer ganador se llevará de regalo unas sandalias. Un par de sandalias cortesía de Zapatería Urbina. Y el primer papelito pertenece a... Ahí está el primer ganador. Pertenece a Cristina Vidal. Felicidades, Cristina. Ahí tienes tu par de sandalias cortesía de Zapatería Urbina. Nos vamos con otros diez papelitos que quedarán fuera. Y el onceavo será el ganador del siguiente par de sandalias. Este queda afuera y pertenece a Rose Martínez. Queda afuera. Nos vamos con el segundo papelito. Y el segundo papelito pertenece a... Ahí está el segundo papelito. No es de nadie. Se nos fue en blanco. Ese no cuenta. Así es de que nos vamos con el segundo papelito. Y el segundo papelito pertenece a Lupita Morales. Queda afuera. Nos vamos con el tercer papelito que también quedará afuera. Y el tercer papelito pertenece a... Esmeralda Soto. Queda afuera. Nos vamos con el cuarto papelito que también quedará afuera. Esto es por unas sandalias. Un par de sandalias cortesía de Zapatería Urbina. Y anda por acá Rocío Castro. Dice, llegué tarde pero sin sueño. Es como debe ser. Y pertenece a Jocelyn Santillán Gutiérrez. Queda afuera. Nos vamos con el quinto papelito que también quedará afuera. Israel Calixto dice, era hombre invisible. Es correcto. Se me fue por ahí el papelito de los que andaba haciendo. Y se me fue del hombre invisible. Ahí está el quinto papelito que queda afuera. Y pertenece a Chantal Griselda. Queda afuera. Nos vamos con otros cinco papelitos que quedarán afuera. Y el onceavo será el ganador. Así es de que nos vamos con el sexto. Esto es por un par de sandalias cortesía de Zapatería Urbina. Y ahí está el sexto papelito que queda afuera. Y pertenece a Victoria Prado. Queda afuera. Nos vamos con el séptimo papelito. Ahí producción con la manita santa. Ándole con todo. Con todo pero sin miedo. Y pertenece a Coco Hernández. Queda afuera. Nos vamos con el octavo papelito que también quedará afuera. Ahí está el octavo papelito. Venga el octavo. Y el octavo pertenece a Geraldine Gómez. Queda afuera. Nos vamos con el noveno papelito que también quedará afuera. Y el noveno papelito pertenece a Dulce Reyes. Queda afuera. Y ahora sí nos vamos con el último papelito que quedará afuera. Para irnos ya por ese par de sandalias cortesía de Zapatería Urbina. Este es el último que queda afuera. Y pertenece a Isabel A.S. Queda afuera. Vámonos con el papelito que viene. Será el ganador. El onceavo papelito que se llamará el par de sandalias cortesía de Zapatería Urbina. Qué bueno que participaron todos. Me dio mucho gusto que hubiera tanta participación. Ahí está el segundo ganador. Y pertenece a Ross Castro. Felicidades a Ross Castro. Se lleva las sandalias. Nos vamos a ir con otros diez. Y el onceavo será el ganador. Y este será por el par de tenis a elegir cortesía de Zapatería Urbina. Ahí está el primer papelito que queda afuera. Y pertenece a Carmín Licea. Queda afuera. Nos vamos con el segundo papelito. Ahora sí, producción se dejó venir con toda la bandota. Pertenece a René Ramírez. Queda afuera. Nos vamos con el tercer papelito que también quedará afuera. Ese tercer papel pertenece a Nancy Bautista. Queda afuera, Nancy. Nos vamos con el cuarto papelito. Rocío Castro Gatica. Dice, ya gané. Felicidades. Rocío Castro. Se puede hacer como Ross Castro. Ponte en contacto con Zapatería Urbina. Ahí está el cuarto papelito que queda afuera. Y pertenece a Belén H. Se queda afuera. Nos vamos con el quinto papelito que también quedará afuera. Ahí está el quinto papelito que queda afuera. Son dos. No hay bronca. Tráemelos. No pasa nada. Eso es. Ahí está el quinto papelito. Y este pertenece a Fer LM. Queda afuera. Y el sexto papelito pertenece a Clara Magdaleno. Queda afuera. Los dos con el séptimo papelito. Ahí está el séptimo que queda afuera. Y pertenece a Ivonne Bernal. Nos vamos con el octavo papelito. Ahí está el octavo. Y el octavo pertenece a Azul Steph LM. Nos vamos con el noveno papelito que también quedará afuera. Y el noveno papelito pertenece a Jacqueline Quesada. Nos vamos con el décimo y último papelito que quedará afuera. Para irnos por ese par de tenis. Cortesía de Zapatería Urbina. Ahí está el último papelito que queda afuera. Y pertenece a María López Pérez. Y ahora sí nos vamos con el papelito ganador. Esto será por un par de tenis. Cortesía de Zapatería Urbina. Un par de tenis a elegir. Muchísimas gracias a Zapatería Urbina por estos tres súper regalos. Que fueron dos pares de sandalias. Y este par de tenis. Muchísimas gracias Zapatería Urbina. Pues vámonos ahora sí. Producción ahí dándole con todo. Parece que trae pura masa. Eso carajo. Ahí está el papelito ganador. Y pertenece a Sam, Rami, María, José. Ahí está el ganador de los tenis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahí están los tres regalos. Los tres ganadores de Zapatería Urbina. Ahí anda mi perro también dándole con todo. Puro ladrido del bueno. Ahí está. Muchísimas gracias Zapatería Urbina. Fueron tres súper regalos.